que amigos de youtube aqui nos mas amigos lookcoded bueno este video me lo habian encargado de mostrando todas las varitas que se parecen bueno ahorita son las que encontre, creo no me falta ninguna son las de molly y lucius oliver good y la profesora sprout cedric diggory luna lovegood james potter sirius black la profesora triloni ron weasley bill weasley shimous finnegan y lavander brown bien viene este primero con la de molly y lucius tienen casi la misma medida por centímetro por centímetro por centímetro es mas larga la de molly no así por un centímetro y lo que cambia es el color la de lucio es verde con amarillo la de molly es naranja con café y los que cambia es el color con amarillo igual también la de oliver good que es esta color vino guinda y la profesora sprout que es café con naranja y partes café más claras también tienen el mismo diseño y son del mismo largo Oliver y la profesora Sprout y ven esas tres que son planas, solo cambian el diseño la de Cedric Diggory Luna Lovegood y James Potter como vieron la de Cedric es un poco más larga luego le sigue Luna y luego James la de Cedric es color café abajito como khaki con negro la de Luna también es un amarillo pálido opaco la de James es café oscuro con esas partes negras la de James tiene unas telarañas que son las telarañas la de Luna con unas hojas con flores y la de Cedric estas runas y estos círculos que parecen ticha bien la de Sirius Black y la de Profesora Triloni también tienen un parecido la de Sirius es café con gris oscuro la de Profesora Triloni es guinda ambas tienen runas aquí la de Sirius es más larga y las dos tienen la espiral solo que la de Sirius la tiene hacia un lado y la de Tironi hacia el otro y esta de Tironi no tiene los círculos que tiene la de Sirius pero es igual es el mismo diseño también hay otra que se hizo muy parecida fue la de Ron con Bill no tiene tanto parecida pero si está bien esta parte y la bolita al final y estas pequeñas partes que se ven como lisas en unas pequeñas partes como rasgadas perdón ustedes enteran aquí como se ve también la de Bill están bien casi lo mismo y por último la de Chimus y Lavander bien la de Chimus es un poco más larga la de Lavander si es chica el mismo diseño solo la alargaron más y aquí están pintadas casi igual ahora Lavander tiene una y la de Chimus tiene más bueno amigos este fue un pequeño video para que vean las bolitas que se parecen Molly y Lucius Oliver y Sprout Cedric, Luna y James Sirius y Trelawney Ron y Bill y Chimus y Lavander nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima